como están queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos ya estamos en el séptimo día de nuestra novena a nuestra virgencita de guadalupe la madre de toda américa vamos a pedir que bajo su amparo y su protección podamos seguir unidos en esta novena porque acuérdense lo que dijo Jesús donde dos o tres estén reunidos en mi nombre ahí estoy yo y sabemos que cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús alcanzamos grandes gracias porque nos dijo todo lo que pidan en mi nombre mi padre se los dará por eso hoy estamos reunidos con bajo el amparo de María en el nombre de Jesús y hoy queremos rezar por todos los jóvenes de América Latina por todos los jóvenes del mundo entero queremos presentar a nuestros jóvenes muchas veces seducidos por este mundo que tantas cosas le ofrecen supuestamente de felicidad pero son felicidades pasajeras felicidad que no duran nada que pierden pierden todo y lo más triste pueden perder su alma por eso hoy queremos unirnos en oración bajo la mirada de nuestra virgencita de guadalupe pidiendo por tantos jóvenes perdidos en el vicio perdidos también en la prostitución en una vida promiscua vamos a pedir que ella como madre rescate a estos jóvenes presentarle vos también tal vez tu hijo un joven está metido en el vicio tal vez no quiere seguir en el camino de la iglesia vamos a pedir hoy que la virgen toque su corazón toque su vida presentarle a la virgen María a tus hijos especialmente aquellos hijos jóvenes que tenés puedes presentarle también a tus sobrinos presentarle a tus ahijados algún joven vos que sos profesor profesora presentarle también a tus alumnos en este momento a la virgen de guadalupe que hoy rezamos por ellos aquí en esta novena comenzamos de esta forma nuestra novena en el séptimo día y como todos los días hacemos la oración inicial en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío por tu bondad y misericordia infinita que me perdonarás y me darás gracia para nunca más pecar así lo espero por intercesión de mi madre nuestra señora la virgen de guadalupe amén y en este momento puedes presentar tus intenciones particulares en este breve silencio en especial rezamos por todos los jóvenes del mundo entero en especial por los jóvenes de américa latina para que tengan la gracia de la conversión estén siempre bajo el cuidado y amparo de la virgencita oración que correspondía es el séptimo día perdón estoy aquí quinto séptimo día oh santísima virgen maría de guadalupe nada nada veo en perfecciones a esta tilma a cual el señor dotó de la más grande gracia al estampar tu imagen ese lienzo grosero y despreciable ese pobre pero feliz hallate en que se ve estampada tu singular belleza dan claro dan 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 claro a conocer la profundísima humildad que le sirvió de cabeza y fundamento a tu asombrosa santidad no te desdeñaste de tomar la pobre tilma de Juan Diego para que en ella se estampase tu rostro que ese encanto de los ángeles maravilla de los hombres y admiración de todo el universo pues como no he de esperar yo de tu benignidad que la miseria y pobreza de mi alma no sean embarazo para que estampes en ella tu imagen graciosísima yo te ofrezco las telas de mi corazón tómalo señora en tus manos y no lo dejes jamás pues mi deseo es que no se emplee en otra cosa sino en amarte y amar a Dios amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como ahora en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Virgen de Guadalupe ruega por nosotros Virgen de Guadalupe ruega por nosotros Virgen de Guadalupe ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que alegría haber rezado este séptimo día de nuestra novena a la Virgen de Guadalupe y hoy como ya decíamos rezamos por los jóvenes en especial aquellos que están metidos en el vicio en el vicio de las drogas de la prostitución de la pornografía hoy rezamos por todos estos jóvenes que un día van a tener que tomar la posta ya sea delante de alguna de algún trabajo que tengan que hacer dentro de la iglesia tal vez un futuro sacerdote estamos rezando por estos jóvenes de hoy porque son nuestro futuro ellos son nuestro mañana por eso tomamos este compromiso de ponerlos bajo el amparo y la protección de la Virgencita y mañana nos volveremos a encontrar con la gracia de Dios ya en el octavo día de nuestra novena que Dios te bendiga mi hermano mi hermana de nuestra novena de nuestra novena de nuestra novena ¡Gracias!